Bien, entonces vamos a proceder a crear nuestro tema para WordPress usando el programita Dreamweaver. Vamos a site, new site, le voy a dar un nombre a este sitio. Yo, mi temita, mi temita, BWP, el nombre es indiferente, le doy mi temita, lo que tengo que hacer es indicar carpeta de trabajo. ¿Cuál es la carpeta de trabajo? Hago clic aquí y iré a donde? Aplicaciones y busco MAMP, HTDocs, Cursito Web, BWP Content, Teams y aquí voy a crear la carpeta de tema. Bueno, nueva carpeta, ¿qué nombre le doy? Temita, a esta le voy a dar, mi temita, ¿estámos? Le doy crear y esa es la carpeta que voy a asignar como la carpeta del sitio. Le doy choose, save y ya está, tengo la carpeta. Ahora, ¿cómo creo los archivos? ¿Qué archivos necesito crear? El style.css, ¿verdad? Clic derecho a la carpeta, porque ya está configurado el sitio. New file. ¿Y cómo se va a llamar el archivo? Style.css. ¿Verdad? ¿Qué otro archivo te dije? Clic derecho, new file, index, punto, php. Luego, file, header, punto, php. Luego, acá voy a cambiar de nombre. Voy a cambiar de nombre. No. ¿Dónde cambio de nombre? Voy a edit, rename y le voy a dar footer. Esta ventanita que a veces sale, le damos así. A todos los que les gusta trabajar con Dreamweaver y ver esta vista de diseño, les digo que ya fue esa vista. Solamente van a code. El problema de haberlo hecho con Dreamweaver, ¿sabes cuál fue? Es que mira, dentro de footer.php y le añadió todo esto. No quiero nada de esto, lo borro. Abro header. Lo borro. Abro el index. Lo borro. Abro el style. Bueno, el style no tiene nada. El style sí lo agarra como hash. ¿Estamos? Ya sé qué está haciendo aquí. Header ya está. Don't save. Ya está. Ahora sí. Ya está. Están los archivos creados. ¿Cuál más me falta? Functions. Bueno, si lo quieres crear, también lo podrías hacer por file. Si no lo quieres hacer por el panel de archivos, podrías ir a file, new. Y aquí en vez de HTML, escogerás PHP, ¿verdad? Le das un create. Guardas. ¿Qué nombre le voy a dar? Functions. Pero nada de esto necesitas, porque estamos hablando de archivos PHP. No necesitamos nada de ese código extra que te añade el Dreamweaver, que piensa que estoy con archivos HTML. ¿Cuál más falta? New. File de tipo PHP. Voy a borrar. Ya sabes que borras todo, porque los queremos vacíos. Cyber, ¿no? Cyber. ¿Qué más nos falta? Ya tenemos header, index, app. El footer ya está al menos. Para lo que necesitamos inicialmente. Con eso está bien. ¿Ya? Entonces, así podemos continuar. Muchas gracias. alcanza con ingresión. Alcanza con ingresión. Amén. Alcanza con ingresión.